Ya fermentada, la vamos a... ¿Ven como ahí se van abriendo las burbujas? Ya tiene. Es eso, otra cosa. Es fundamental porque todo este proceso de los pliegues que la van siempre con cariño, ¿no? Aplasten la masa, no la revierten, no la expiden. Háganla con delicadeza. Sin miedo, pero con delicadeza. Sí, con suavidad. Y ahora lo que hago es desmontarla. ¿Hagas a hacerle, dice, pudiste dos o tres pliegues? Dos o tres pliegues, ¿no? Si trabajaran con una batea, si trabajan por ahí con panes, con muchos panes, los pliegues se hacen distintos. Se agarra de una punta, se estira, se dobla, se estira la batea, se estira del otro lado. Es más divertido, es más pesado, pero más divertido. Tenemos que trabajar en masas más grandes. Bueno, una vez que tenemos así, ¿ves la masa que le acabo de moldar? Antes de darle la forma, porque cada vez que trabajamos con la masa, el gluten se tensa. Entonces, siempre uno trabaja, deberíamos dejarla descansar un poquitito. Entonces, ahora le voy a dar unas pequeñas, tres formas. Por ejemplo, hago un plieguesito así y otro así. La acomodo un poquitito y la dejo sobre la mesada, con un poquito de bien, con toda mano. La dejo así sobre la mesada, tapada, con una tela, con un bowl, con lo que tenga. ¿Qué va? Me gusta el bowl. La primera vez que le he sacado. Ah, perdón. Decime cuando quiera sacarse y se tapa. Ahora. Ahora. Lo vas a pasar un poquito, así tengo... No. Que no puedo. Ahora no puedo. Ahora lo voy a dar. No. No, no espero. Bueno. Hay algo importante. Lo más que ustedes vieron que Ramón puso un montón de harina, a casa en la zona. Pero vieron que cuando él dobló, sobre donde ponía el pie, la había harina, que no le queden cantidades industriales. De harina. A nosotros ya no faltís. Que ahí pueden usar mucha, que no pasa nada. Porque le va a quedar hasta un pan hermoso con una racha de harina cruda. Ya. No sé. Entonces es como muy... Se empieza a obtener la biología penita, como a penita total. Eso es lo que acabo de hacer es importantísimo. No se tiende en tirar la harina durante todos los procesos. Todo es importante. Pero cuando la masa es que es un chicle, hay que seguir amasando. No se... No, no, no se tiende. No, yo tiro más harina porque ahí la fórmula se empieza a desvirtuar. Se empieza a desvirtuar. Y entonces van a terminar con cualquier cosa. Entonces hay que seguir amasando. Cuando la masa es también de chicle, quizás la harina que estén usando no es tan buena. No sé por qué está absorbiendo. Pero si ustedes siguen amasando, en algún momento les va a absorber. Sí. Sí.